Yo antes de ir a España siempre me pongo tensa Es uno de los que yo me hacía cuando empecé a cambiar la alimentación Pues aquí sigo Qué mentira, pero realmente es mi culpa También es de la ticina de segunda mano, me lo compré el año pasado Y usame en el sofá Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es el vlog más número 10, creo No, 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 el 10 es el que se sube Tío, no me entero bien, creo que es el día 10 Es que no lo sé, si no ahora lo pondrá la intro Hola gordita, ¿qué quieres decir? Hola, tú también, chupa cámaras ¿Por qué siempre tienes esa oreja vuelta? Siempre tienes esa oreja vuelta Con lo bonita que las tiene caída Ay Dios Pues eso, como que anoche ya lo tenía casi terminado Esta mañana me levanté más tarde Y ahora voy a hacerme desayunar porque yo iba a irme al gimnasio Pero he pensado que mejor me pongo con la maleta La madre que la parió ¿Tú ves el ayudante de Papá Noel? El ayudante de Papá Noel ahí va Míralo, ¿qué iba a decir? Que nada, que voy a hacerme desayunar Mejor me pongo, lo hago por la mañana y bajo más tarde al gimnasio Y me he puesto Estos pantalones que los compré en la tienda de segunda mano Me costaron 3 dólares en Chicago Y como son súper fluiditos Me iba a poner un chándal, pero como son súper fluiditos Ay, esto se me ha salido Me he dejado esto, las Martins como siempre Y luego este jersey que tiene el cuello así O sea, el jersey parece camiseta A ver, que así se ve mejor Pero es esta tela así como de jersey calentita También es de la tienda de segunda mano Me lo compré el año pasado Y no sé si costó también 2 o 3 dólares O sea que hoy voy Súper económica yo Con toda mi ropa del village Que lo he hecho más de menos El caso es que nada, eso Que me voy a poner a hacer la maleta Que bajaré más tarde al gimnasio Y que ahora me voy a poner a desayunar Que tengo un hambre y que me muero Y voy a ver el vídeo de Rebe de cuando estuvieron aquí Que ya también lo ha subido hoy También tengo que hablar con mis padres O sea que tengo muchas cosas que hacer Muy bien, come Este bol que me voy a comer Es uno de los que yo me hacía Cuando empecé a cambiar la alimentación Me encanta Para mi gusto es uno de los mejores para empezar Creo que es súper eficaz Porque es súper dulce Lleva un dátil de los midjol Esto que os digo Media banana Una cucharada de cacao puro Leche de almendra Esta llevaba sabor vainilla Y luego lleva avena Yo le he puesto moras de esta Y coco Y no sé Si lo haces más espeso Tipo batido Que es como yo me lo hacía Lo que pasa es que no tenía más plata No tenía solo medio de ayer Y por eso me ha salido tan líquido Pero si lo haces en plan espeso Yo me lo tomaba siempre Después de hacer deporte Para desayunar Era en plan como te saciaba un montón Era dulce Como que el organismo O tu boca Si está acostumbrada a comer dulce Pues sigue comiendo dulce La transición A dejar de comer tanto dulce Y no sé Te sacia un montón Y si lo quieres todavía endulzar más Le puedes poner crema de cacahuete Y te prometo Es como si te comiera Un dulce De los malos Pero buenísimo Ahora sí voy a hacerme el matcha Todavía no llaman mis padres Tío son ya Es tarde Voy a llamarle A ver Voy a dejar aquí ¿Sabes por qué no quiero llamarlo? Espérate Voy a buscarle la vasilla El vaso No quiero llamarlo Porque no quiero que se me escape Lo del viaje a España Pero también quiero llamarlo No sé Y otra cosa es que estoy como tensa Yo antes de ir a España Siempre me pongo tensa En plan por Creo que ya lo he dicho en algún vlog Pero como Como que me voy yo Pa' uno viene Por si me lo voy a pasar bien Si me lo voy a pasar mal Una tontería Porque luego siempre me lo paso bien Luego nunca quiero volver Me pasa siempre No sé Soy muy pesada O sea tanto tiempo Buscando ir a España en Navidad Y ahora estoy como nerviosa Y luego también Ahora es por Gigi Porque está mala Yo tenía la esperanza De que ayer el dermatólogo El veterinario No dijese que estaba ya todo bien Creo que sí que iba a comprar el vuelo Me iba a volver Eso antes No sé si el día 28 El día 27 Creo que es uno de esos dos días Porque el resto está súper caro Había buscado para venir Después de año nuevo En plan el día 1 El día 2 Carísimo Y mi vuelo El que tengo normal El que todavía no he cambiado Es hasta el día 12 de enero Pero es que me parece una barbaridad Ya ves tú Que en verano estuvo un mes también Pero no sé Estando Gigi así y todo Como que me da esto Y no sé Me voy a hacer el match Y me voy a poner con la maleta Venga Pues aquí sigo La verdad es que no he avanzado mucho Porque he estado haciendo FaceTime con mis padres Luego he estado hablando Con mi amiga Irene Ahora ya he sacado la maleta La tengo ahí Y está haciendo la lista De las cosas que me quiero llevar En plan de ropa Bolsa de aseo Y cosas Zapatos y así Para no olvidarme Voy a bajar esta señorita ¡Ah! ¡No! ¡No! Gigi, no Dios ha meado en el sofá ¡No! Lo que estaba diciendo Que no he avanzado mucho Me molesta lo de que se me Pero realmente es mi culpa Porque se acaba de despertar Y siempre que se despierta Hay que bajarla Y la pobrecita ha ido A la esquina del sofá De hecho La mitad ha caído al suelo La mitad ha caído en el sofá Buscando su sitio Porque su sitio es justo Esa esquinita Ahí tiene su Su pañalito este No, no te voy a dar caricias Porque entonces no te enteras De lo que está bien Y lo que está mal Al suelo ¡Venga! Y pues eso Siempre le ponemos una caja Cuando nos vamos a ir Para que baje Le sirve como de escalón Y hoy no la tiene puesta Entonces ha sido en parte mi culpa Hoy es un día De perros en Seattle Está lloviendo Voy a ver Si me preparo de comer Que tengo ya hambre Y a ponerme a sacar ropa del armario A ver si la meto toda en la de esta A ver si tengo que lavar cosas Porque eso Dije que al final No me voy por la mañana Me voy por la tarde Y aunque tengo tiempo mañana Me gustaría Dejármelo prácticamente todo Y terminado Así que nada Vamos a cocinar Que mentira No vamos a cocinar Porque he abierto la nevera En contra de esta pizza del otro día Y esto me estoy comiendo Está buenísima Es la que llevaba Berenjena, tomate, champiñón y cebolla No le pongo salsa de tomate ni nada Le pongo directamente el queso Y los ingredientes Y está demasiado buena Me encanta Me voy a comer esto el té Y ya está Pensaréis que mal como Y la verdad es que estoy mal comiendo Este mes de diciembre Pero no mal comiendo En plan que ceno bien Desayuno bien Pero las comidas Me pilla afuera Si estoy atareada Si estoy grabando Si no sé cuánto Es que ni siquiera me da hambre Entonces Ahora me como esto Me como una fruta Y ya me quedo llena Les ayuno tarde también Luego hago mi merienda Que siempre la hago Que suele ser fruta Fruto seco Algo así Y luego cenar Siempre ceno bien con Pau Ya habéis visto Que tengo un súper cocinero en casa Pero eso Cuando estoy nervioso Y todo eso No me da hambre O no me da hambre O me da mucha ansiedad Pero justo Si estoy ocupada Haciendo un vlog Estoy grabando Ahora con la maleta No sé qué Tengo comúnmente en otro sitio Y no me da No pienso en comer Así que bueno Nada Voy a comerme esto Una fruta Y sigo con la maleta Y sigo con la maleta Mira yo para poner las camisetas Lo que hago Las doblo así Y las tengo a simple vista Todas Esto viene muy bien Por ejemplo Si paras en Granada Si paras en el pueblo El año pasado Que paré en Madrid En Mallorca Pues así lo tengo siempre Toda vista Para vestirme Es más fácil Porque no deshago la maleta Y para controlar La ropa que tengo limpia O tengo todavía en la maleta También Pues aquí sigo Mirad ya tengo la cama Súper vacía De que todo está la maleta Pero son las cuatro y media O sea No me ha contido nada No sé Muy desastre Estoy como triste No sé Esta está súper cariñosa Hoy No sé Me hace pensar En que no la voy a dar En tanto tiempo Y estoy como Lo que os he dicho esta mañana Una espinita clavada En plan Que me dan ganas De no irme Pero a la vez pienso En no ir Y es como Buah Tengo que ir Tengo muchas ganas de ir No sé Mirad lo que tengo aquí ¿Os acordáis de esto? Mi gafa rota Tengo muchas ganas De que me la cambien Para poder ponerme Por fin Mis gafas nuevas Y es que En serio Las que tengo Son un desastre No sé si habéis dado cuenta Que llevo prácticamente Todos los días lentillas Y tampoco estaba acostumbrada Yo a llevar todos los días lentillas Lo pasé con la otra Ya no es que me gusten O no me gusten Que ya han dejado de gustarme Sino que es que están Tan rayadas Y tan sucio Pero sucio en plan Como el cristal Eso estropeado Que no veo bien Nada Voy a terminar de hacer la maleta Porque en media hora Una hora O algo así En cerca de una hora Estaré equipado Y ya quiero aprovechar El tiempo para estar con ellos Aquí he dejado la ropa Que me quiero poner Para el viaje ¿Es preciosa o no es preciosa, tío? Súper mimosa mi niña Pobrecita No sabe qué postura Va a cogerla, tía Esa le ha vuelto 300 veces Pues aquí sigo Ay, me voy a quitar la música Hacer la maleta me agota Ya solo me quedan las bolsas de aseo Que las he sacado Las he dejado ahí Ahora las enseño La que me compré en el Black Friday La voy a usar para el maquillaje Creo que es más mona Y la otra para las cosas de aseo Prepararé mañana Sobre la marcha En plan lo último que vaya usando Lo iré poniendo Y ya está Y estoy agotada Ahora viene Cris y Íñigo A despedirse Y luego cenaré con Pau Y no creo que hagamos nada más Ha sido un día Qué coñazo de día Madre mía Me quita las maletas de en medio Y todo, mira Bueno, aquí está Papá Noel De allí Mi maleta Mi otra maleta Mirad aquí en el baño Esta es la de la pintura Y esta es la de normal Y las tengo ya aquí preparadas Para ir metiendo las cositas Esta tarde parece un déjà vu de ayer Estoy en el mismo sitio He merendado lo mismo que ayer No lo he grabado porque No sé por qué no lo he grabado la verdad Pau está por ahí Que está hablando con un amigo por teléfono Y ahí está montando Una nueva verjita Que hemos comprado para Para Gigi Porque aunque somos subnormales Y no hemos dado cuenta De que poníamos la La rejita mal Y por eso se caía Aparte de eso La rejita también tenía un problema Y es que Gigi se la estaba empezando a comer Entonces hemos comprado otra Como más resistente Y nada La está bajando Pau Que están Chris y Íñigo Abajo en el portal Y van a subir a despedirse Yo estaba editando Para adelantarme para esta noche Porque me gustaría editar Los dos vlogs Para no dejaros sin vídeo Y lo que sí tengo claro Es que en los aviones En los vuelos Voy a aprovechar un montón Para adelantaros Y intentar no dejaros sin vídeo Aunque no sé cómo será Mi conexión a internet Eso sí Un traquito Y a continuar Se acaban de ir Pelle y Chris Bueno Pelle es Íñigo ¿Vale? Por si siempre digo Íñigo Pues que sepáis Que lo puedo llamar Pelle o Íñigo Nada Hemos estado aquí hablando Súper agustidos Se han estado tomando una cerveza Yo me voy a bajar media hora Como ha dicho En plan de quédate No sé qué Que ya mañana es tu último día O sea que hoy es mi último día Pero es que necesito bajar Entonces voy a bajar media hora Ya me está poniendo cara Voy a bajar media hora Porque lo necesito Subo a mi ducho Cenamos No sabemos si vamos a pedir O si vamos a cocinar No sé Vamos a estar aquí a gusto los tres Porque Pago ha dicho Si quieres vamos a cenar en algún sitio Pero digo Prefiero que estemos los tres Mira como me miran Para que no baje al gimnasio Seguro Pago ha empezado a montarla Pero justo han llegado ellos Ve Esta es como más resistente Y luego aquí tiene una puertecita Para cuando ya esté del todo enseñada Que pueda entrar y salir Y también ha llegado la mesa ¿No? Vamos a bajar Vamos a ver abajo A ver si está Vamos a ver Vale pues un momento ¿Me puedo poner el chándal Y ya me he quedado abajo? Sí Ya No Pago Aquí no se puede entrar No Shit Y aquí no está No Aquí no cabe Y arriba no hay nadie Diría que no Pues nada Hasta mañana no tenemos mesa Que putada Tío Podemos cenar esta noche aquí O sea Eso requiere tiempo para montar ¿Eh? ¿Y por qué no nos avisan? No lo entiendo Pues no lo sé Pues nada No tenemos un mes Mira, mira, mira Mira ese gimnasio Enseña el bíceps Así no Así en plan para arriba Mira, mira, mira 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 Mira quién espera su galleta Pos gotas La cara de ilusión Es brutal Mírala Galletita, galletita, galletita Sí Qué bonita Ya la espera En plan Ya directamente Mira hacia Hacia donde está El armario Sí Que sabe que de ahí Sale una galleta Buenísima Muy bien Ahora, venga Déjame editar Ponte aquí a mi lado Ahí Ahí En serio Lo huele Lo huele Sí Te he enseñado Los ingredientes Eran estos Raquel Cariño Llevo sin grabar Tropecientas horas O sea, me fui al gimnasio Real que fui Estoy con unas pintacas A las doce Y cuarto de la noche Acabamos de pedir una pizza Hace como una hora Porque eso Bajé al gimnasio Fui Y Pau estaba Haciendo lo de la puerta De Gigi Nada, estuvimos hablando Y haciendo cosas Y no sé qué Yo me puse a editar No teníamos hambre Se nos hizo tarde Y tanta tarde Se nos ha hecho que eso Que son las doce y cuarto Y todavía no hemos cenado Pero yo ya he terminado De editar el vlog de mañana Ahora tengo que editar El pasado mañana Porque como mañana Voy a viaje Y bueno Lo que os he contado El caso es que Que nada Que Que vamos a comer Pues ya nos vamos a dormir Es bastante tarde Me he quedado dormida Viendo una serie aquí con Pau Así que nada Que si os ha gustado el vídeo Que suscribáis El botoncito rojo Que me dejéis comentarios Que hagáis lo que queráis Con el canal Que yo os mando Un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Ah Y no os perdáis el siguiente Porque es mi viaje a España Chao Chau Chau